¿Tú ya estás listo para tocar? Yo estoy listo para tocar, así es que vente para acá. ¡Ándale! Vamos a dejar a Beleto con su canción que es Lo Legal. ¡Bienvenido! Lo Legal es que te hubieras quedado conmigo No me recuerdes que no había motivos No digas cosas que me hagan llorar No digas cosas que me hagan pedazos Quiero pedirte perdón si aún te amo Morir por ti nunca estuvo planeado Te necesito para respirar Y lo Legal es que después de todo lo vivido Fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta más que al aire que respiro Lo Legal es que tus besos me pertenecieran Es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba fallar Fui ilegal Y lo Legal es que después de todo lo vivido Fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta más que al aire que respiro Lo Legal es que tus besos me pertenecieran Es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba fallar Lo Legal es que tú no me hubieras herido Lo Legal es que aún estuvieras conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Lo Legal es que después de todo lo vivido Fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta más que al aire que respiro Lo Legal es que tus besos me pertenecieran Es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba fallar Fui ilegal Lo Legal es que tú no me hubieras herido Lo Legal es que tú no me hubieras herido Si te quedas con nosotros Para que al final canses con América con Tribal Con gusto Ya está comprometido No se va, llevamos un corte, regresamos con el machete Y al final al cierre del programa Lo vamos a intentar Inténtalo Vamos corte, regresamos Esto es Estudio 2 Al regresar